Seguimos aquí en la puerta del vestuario de Leones para conversar con su entrenador, José Ángel Samaniego. Partido durísimo, lo terminan ganando del último segundo. Sí, la verdad que ha sido para nosotros un partido muy importante. Porque hemos jugado en un ambiente maravilloso de básquetbol. Los chicos solo mejoran su juego y aprenden a controlar sus emociones. En ambientes hostiles, y no quiero que se falte respeto, sino que es un ambiente que el público está animando, que el equipo presiona. Que es lo habitual en muchas canchas del mundo. Y ser capaz de competir, volver al partido como lo hemos hecho cuando no hemos jugado nuestro mejor baloncesto. Contra un equipo que ha preparado de manera excelente el partido y lo ha ejecutado a la perfección. Y solamente la fortuna del último lanzamiento ha decidido que nos merecíamos o que nos lleváramos la victoria a nosotros. Pues yo estoy satisfecho, pero más por el desarrollo de cómo ha sido todo el juego. Que realmente por el resultado final, que ya les he dicho a mis jugadores, como se lo había comentado a mis asistentes cuando quedaban tres minutos para la finalización. Que pasara lo que pasara en esos últimos tres minutos. Yo me iba muy satisfecho porque el equipo no le había perdido la cara al partido. En un momento complicado, con una desventaja de 14 puntos. El equipo no bajó los brazos, nos entregó, no quiso pasar página, no quiso pensar. Bueno, mañana volveremos a ganar o volveremos a luchar por ganar un partido. Y este ya está perdido, ¿no? Y lo escucharon hasta la última posición y hubo recompensa. Muchas otras ocasiones no la habrá. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias a vosotros. Ahí está José Ángel Samaniego, el entrenador del Colegio de los Leones.